En este video te voy a contar cuáles son las playas más bonitas de Panamá. Las playas de Panamá son paradisíacas y hay muchas opciones. Esta es la más lejana, la de la parte del Caribe, la del Pacífico. Y hay varios consejos importantes que necesitas saber para organizar tu itinerario sabiendo cuáles son las playas que más vale la pena conocer cerca de la ciudad de Panamá. Entonces ya dale un like al video, inscríbete a nuestro canal que nos ayuda mucho de verdad y vamos. Bueno, entonces vamos. Este es mi video preferido de la serie de Panamá. Ya es el barrio. Está también el de todos los consejos de Panamá que es muy importante. Después míralo. El de cómo viajar barato, el de dónde quedarse. Sí, pero la parte de la playa es lo que más me encantó de Panamá. Sin duda son playas paradisíacas, iguales a esta que uno ve en las fotos, en videos. Entonces si estás planeando viajar a la ciudad de Panamá, prepárate porque vas a tener varias opciones muy buenas de playas para incluir en tu itinerario. Pero no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque no es tan simple. Cómo elegir una playa, ir y lito, no. Son diferentes playas parecidas y cuanto más lejos, más bonitas son. Entonces este es el gran desafío de la organización del itinerario. Coloco la playa que queda a 20 minutos del hotel o coloco la playa que está a 3 horas, pero es una de las playas más bonitas del mundo. Hay una que queda a una hora y media, que es intermedia entre las dos. Puede aplicarte todo muy bien para que puedas elegir la que te interesa más visitar. Yo, por ejemplo, visité casi todos. A mí me encanta la playa y se pueden colocar varios en el itinerario. Entonces, vamos. Comenzando a aplicar, Panamá queda en el medio del Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y tiene la parte más para arriba que queda en el Caribe. La parte más para arriba de Panamá ya es Caribe. Entonces, es cerca de Cartagena, de Cancún, de toda esta ciudad de islas increíbles y paradisíacas. Entonces, ahí vas a poder encontrar estas aguas cristalinas, verdes, muy tranquilas, piscinas naturales de todos los lugares más hermosos del mundo. Y en la parte de abajo hay algunas playas que también son muy bonitas, pero no llegan a tener este color de mar. Incluso así, para los patrones que uno acostumbra a ver, son playas muy lindas que vale la pena conocer. Ah, Gabriel, pero si para arriba está más lo bonito, entonces simplemente voy para allá. La calma, esta es la gran cuestión. Todo el mundo que viaja a Panamá, la gran mayoría, va para la ciudad de Panamá, que es el lugar más turístico y famoso. Todo el mundo va para allá y difícilmente la gente va para otra ciudad. Generalmente la gente hace alguna conexión. Panamá es un punto de conexión entre los países de América. La gente se queda dos o tres días y se hospeda en la ciudad de Panamá. Es donde se llega, qué es lo que se sucede. La ciudad de Panamá queda más hacia abajo, pero el Pacífico, un mar que es menos bonito. Cuando digo menos bonito, no se imaginen que es feo para nada. Es que el de arriba es un poco más bonito, pero el de abajo también vale la pena. La ciudad de Panamá queda hacia abajo. Entonces, para ir hacia arriba, son tres horas de alto. Aquí les voy a explicar todo muy bien. Se necesita barco. Es una logística un poco más compleja. Es por eso que es necesario que explique para que entiendan cómo funciona. Entonces, vamos. La primera opción de playa, voy a comenzar con la más cercana. La ciudad de Panamá tiene mar, es rodeada de mar, está en la costa, en el litoral. Es una región muy linda para pasear, ver el mar, pero no hay arena, no tiene parte con playa. Entonces, la playa más cercana queda 20 minutos y sería una playa bonita. Es una playa linda. La más cercana es linda. Vale la pena si está buscando ser práctico, porque simplemente toma su nube y en 20 minutos está allá. Es rápido llegar y hay dos grandes hoteles allí. Es una playa cerrada. Están estos dos hoteles allí. A nosotros nos gustó mucho Greens. Busca Greens, playa bonita, si no me equivoco. Voy a dejar aquí abajo todos los links de los hoteles en los que nos quedamos. Entre mira, compra precios. Todo lo dejo aquí en la descripción del video. Está este Greens. ¿Cuál es la ventaja que puedes elegir entre dos opciones? Puedes pasar el día allá. La ciudad de Panamá es más para compras. El restaurante, el grande racacielos. Es la ciudad más moderna. Entonces, lo que quieren pasar un día en la playa, puedes decidir un día para allá y pagar este Day Use Day Hotel. Puedes ir al Greens y pagar por usarlo en el día. Nosotros hicimos este. Fue muy bueno. Uno puede quedarse desde la 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y usar todas las estructuras del hotel. Puedes usar los bares, restaurantes, baños, sillas, sombrillas. Y uno paga un valor que no es tan alto o vale la pena. Es más barato que pagaron a diario en el hotel. Y puede disfrutar todo el día. Es paradisíaco, bien de vacaciones, sol, mar, casi caribe. Porque ahí todavía no hay caribe. Pero es una muy buena opción de la más cercana. Lo que quieren puede quedarse uno o dos días. Es un hotel muy bueno con todo incluido. Del mismo estilo de estos otros resorts del caribe. Bien completos. Una delicia. Y puede quedarte también tres días en la ciudad y tres o dos días allí. Entonces esta es la playa más cercana y fácil de llegar. Y continuando para la izquierda. Una hora y media. Hay una playa muy famosa que es una playa más para lo que hacen kitesurfing. Hay una otra que queda tres horas. Pero yo creo que ya no es tan deletilo que uno busca. Voy a enfocarme más en la que creo que son las más recomendables. Una isla muy bonita. Son dos islas. Está la isla Bodega que es la más cercana. Son unos 30 minutos de ferry. Uno pega un ferry en el puerto de la ciudad de Panamá. Es muy rápido. Custa 10 o 15 dólares el ferry. Y se puede reservar antes por internet. Y puedes ir por tu propia cuenta y pasear. Es una isla genial y que vale la pena. Pero hay otra que creo que vale mucho más la pena. Pero es un poco más alejada. Que da una hora. Una hora y 15 de ferry. Es un poco más cara. Creo que estas son 20 dólares el ferry. Pero es más linda. Se llama Isla Contadora. Hasta hoy no sé por qué eligieron este nombre. No creo que sea muy atractivo. Pero la isla es linda. Tiene varios hoteles para operarse. Mansiones. Es un lugar muy bonito. De verdad. Y diferente. Es más para decir que la playa es bonita. El consejo que le doy. Es que pueden hacer este paseo para llegar allá. Pasear. Ir por cuenta propia. Pasear como quieran por allá. O pueden también operarse. En esta isla contadora. Tiene varios hoteles. Le voy a dejar aquí abajo en el que nosotros nos quedamos. Mira el link. Que fue un hotel que nos gustó mucho. Quedaba cerca de la playa. Y ellos te iban a buscar al puerto. Donde llega el ferry. Te buscan. Te muestran la isla. Te ayudan mucho. Te prestan bicicleta para ir a la playa. Si te interesa. Te recomiendo que te quedes uno o dos o tres días. Puedes ir a visitar la playa. Es un lugar muy acogedor y bonito. Con una buena estructura turística y hotelera. Mucho más que San Blas. Que es el próximo lugar del que voy a hablar. Es más la parte caribeña. Entonces este es un lugar con estructura buena. Comida, aire acondicionado, electricidad. Algo más cómodo. Y con más estructura de turismo. La isla contadora es realmente una opción muy interesante. También para hacer un aire de vuelta. Y en el mismo día. Se puede ir y volver en el ferry. Te puede quedar uno o dos días. Yo creo que vale la pena. Y ahora vamos a hablar. Seguramente te estás preguntando, Gabriel. ¿Cuándo vas a hablar del Caribe? La persona tiene. Te encanta por el Caribe. Realmente es un lugar increíble. Es sensacional. Vale la pena pensar en ir al Caribe. Vamos a hablar entonces de las islas de San Blas. Que el principal arquipiélago de esta parte del Caribe. Es la parte de arriba de Panamá. Es muy famoso. Todos van para allá. Porque todo el mundo quiere ir allá. Porque es lindo. Es un lugar diferente de todo lo que ya vimos en la vida. Es muy diferente. Porque son las islas pequeñas. Son tipo islas de película. Cualquier isla a la que vayas. Todas son muy parecidas. Son muy lindas. Puedes ver dónde terminan. Esto es genial. Porque es una sensación de película. Uno está a un lado de la isla. Y puede ver al final de la isla. Al otro lado. Diferente de las otras islas más grandes. En la que incluso anden alto. En esta no le da la vuelta a pie. Y estas islas están fuera de la jurisdicción de Panamá. Son islas comandadas por la comarca Gunayala. Que es un pueblo indígena de la región. Que crea todas las reglas de allá. No son las reglas y ley de Panamá las que aplican allá. Piso en estas islas. Son ellos que mandan sus reglas. Y ellos hacen como quieren que sucede. Cada isla. Generalmente es cuidada por una familia. Y esta familia es la única que tiene autorización para usar esta área. Entonces ellos tienen su propio bar. Algunos cuartos para recibir quien quiere operar. Si es una experiencia mucho más cultural. Es la oportunidad de tener acceso a la cultura de ellos. Del pueblo nativo de allá. Este es sensacional. Es un paseo increíble. Pero exige una logística mayor. ¿Por qué? Porque quedan mucho más lejos. De la ciudad de Panamá hasta San Blas. Son de dos horas y media a tres horas de viaje. La ruta tiene bastante curva. Entonces es bueno tomar algún remedio para el mareo. Son muchas curvas de verdad. Llegando allá. Uno tiene que tomar un barco por unos 20 minutos. Dependiendo de la isla. Y ellos te llevan a la isla. Es un camino largo para poder llegar. La gente quiere decir que hospedarse allá. Quedarse uno o dos días. Pero allí no hay una estructura hotelera. No se puede hablar del hotel. Son cabañas hechas por las familias que están allá. No hay aire acondicionado. Ni estructura de piso. La cama. Todo bien bonito. Una experiencia increíble. Y digo todo esto para que entiendan que es un lugar muy diferente. Una experiencia mucho más rústica. Para lo que busca una experiencia más cercana con la naturaleza. De conectarse del mundo. Es un plan increíble. Y si esto es lo que busca. Entonces te vas a encantar este lugar de verdad. Entonces tiene esta opción de hospedarse allá. El consejo que te doy es sobre cuál irle a escoger. Entra aquí en la página que dejé aquí abajo. Es el link donde hacemos la reserva de los hoteles. Es el mayor lugar del mundo. Seguramente lo conocen. Es uno de los únicos que tiene los 20 hoteles de estas islas registrados en la página. Entonces puedes buscar allá. Coloca San Blas con la fecha de tu viaje. Mira todas las opciones de cuartos. Entonces eliges un cuarto que te llame la atención. Y te va para esta isla. Ahí te van a buscar. Te dan todas las instrucciones para llegar. Y puedes hacer la reserva. Puedes quedarte lo día que quieras. Pero hay otra opción que es mucho más elegida. Y también fue lo que elegimos nosotros. Nosotros no dormimos allá. Hicimos ir y vuelta en el mismo día. Es un paseo que se puede contratar con agencia. Te buscan tu hotel en Ciudad de Panamá. Te llevan un auto que tiene que ser 4x4. Te llevan un auto muy bueno para hacer este viaje. Te buscan en el hotel bien temprano. Vas a llegar a las 8 de la mañana al puerto. Y tomas el barco. Ellos ya tienen todo organizado. Entran contigo al barco. Y paren primero en una isla muy bonita. Depende de cada agencia. Donde van a parar. Pero todas las islas son muy lindas. Vas a conocer la isla. Y probablemente vas a tener el almuerzo ya incluido. En el precio del paquete. Almuerzo con arroz, ensalada, pescado. Todo hecho por ellos. Hecho en la isla. Te dan una púsquera artesana. Es un paquete que tiene todo incluido en el paseo. Nosotros pagamos alrededor de 145 dólares. Les voy a dejar el link. Es una página muy buena. Donde compramos todos los paseos. Entradas, excursiones de nuestros viajes. Nosotros compramos este paseo. Puedes clicar en el link. Y buscar paseo para San Blas. Ellos describen todo ahí. Tienen un guía que hablan español. También pueden hablar un poco de portugués. Y otros idiomas. Ellos son muy agradables. Y ya tienen el contacto con las familias. Entonces saben cómo funciona todo. Te van a explicar bien cómo debes hacer. Qué necesitas. Consejos. Es muy bueno porque te da más seguridad. Y lo mejor es que ellos te llevan hasta allá. Ya está todo incluido. Es un paseo que tiene comida. Todo de verdad. No vas a gastar prácticamente nada más. Así que puedes comprar una cerveza, una bebida, alguna cosa, alguno kioko. Pero ya tiene varias cosas incluidas en tu paquete. Que es lo que nosotros hicimos. Que es lo más común. Primero visitamos una isla. Y después nos llevaron a una piscina natural. Es increíble. Que da un barco de arena. Que prácticamente no tiene olas. Es una piscina linda en el medio de la nada. La cosa más hermosa del mundo. Y después te llevan a una segunda isla. Generalmente ellos hacen así. Son las dos islas con la piscina natural en el medio. Y cuando llegan a las 4 o 5 de la tarde. Son 3 horas de viaje de nuevo. De vuelta para tu hotel en la ciudad de Panamá. Es un poco largo. Sí, cansa. Sí, cansa. Pero es un lugar que vale demasiado la pena. Porque es diferente de todo lo que llevamos en la vida. Probablemente vuelvas dormiendo. Vas cansado por haberte despertado temprano. Toda la ansiedad de conocer al Caribe. Y la vuelta termina siendo más rápida que la ida. Entonces, no sé si logré ayudarte a armar tu itinerario. Te dejé más complicada la misión de organizar y elegir la playa. Depende de los días que te vas a quedar. Si vas a hacer una parada de un día en Panamá. Te recomiendo más que vayas a explorar el centro histórico. La ciudad vieja. Todo lo más cerca. Si tienes todo el día. Puedes ir a la isla contadora que queda en la hora. Puedes conocerla. Quedarte 2 o 3 horas y volver. Si tienes mucha ganas de playa. Solo un día no compensa ir hasta el Caribe. Hacer todo este movimiento. Pero depende de cada uno. Si solamente quieres hacer compras. Es mejor quedarse solo. En la ciudad de Panamá. Podés también combinarse. Pueden hacer varios itinerarios diferentes. Ahí depende de cada uno. Yo intenté ayudar lo máximo posible. Y aquí abajo en la descripción del video. Les voy a dejar todos los links que usamos. Para organizar nuestro viaje. Son lugares que fuimos descubriendo. Y sabemos que son los lugares más baratos. Y de calidad. Con lo que no vas a tener ningún problema. Entonces, puede confiar. Entra en estos links. Que usalo como guía para poder armar tu viaje. Tu guía. Tu viaje va a ser mucho mejor. Y mucho más barato. Los precios son muy buenos. Hay un seguro de viaje. Que es sensacional. Sale por la mitad del valor. Que haciéndolo directamente con aseguradoras o agencia. Para alquiler de auto. También recomendamos un comparador muy bueno. Está la página donde reservamos los hoteles. La de comprar. Entrar a los paseos. La de la cuenta digital. Porque allá es todo en dólares. Llevando el dinero. Esta cuenta digital. Que le voy a dejar aquí en la descripción del video. Vas a llevar tu dinero en dólares. Y vas a gastar mucho menos en el cambio. Hay varios consejos muy buenos. Después mira los videos que te van a gustar. Y tener un viaje sensacional a Panamá. Y es esto gente. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó. Dale un like al video. Inscríbete en nuestro canal. Que nos ayuda mucho. De verdad. Y no dejes de ver los otros videos. Que están muy buenos. Voy a dejar aquí detalle. El de todos los consejos de Panamá. Este es el más importante de todo. También les dejo aquí al lado. La playlist con todos los otros videos. Para que lo vean. Es eso gente. Muchas gracias gente. Y buen viaje.